Yo fui objetado por traer un video de un riff de una pala. Quiero que alguien justifique esto. Levanto la mano, soy culpable. Soy culpable, soy culpable. Igual hay animal de por medio. Ya habíamos dicho que es uno de los tips necesarios para que pueda hacer viral un video, que por lo menos lleva a la viralización de un video, ¿no es cierto? Este video, por supuesto, tuvo millones de reproducciones. No tiene drone de por medio. Animal, tiene drone. Está muy de moda esto de los animales y la tecnología, que o roban una cámara, ¿no es cierto?, o en este caso derribó un drone. No falla nunca. Hay animales y un extendido sentido de justicia de derribar ese drone. Un espía que seguramente estaba robando información clasificada. ¿Acertamos con todo esto? La verdad que no, la verdad que no. Me parece que en este caso es un video muy interesante para poder verlo en la web, que tiene que ver con los nuevos desarrollos tecnológicos, los drones, los aviones no tripulados y las aves que consideran que estos son enemigos, adversarios en el espacio aéreo. ¿Qué se habrá preguntado del pobre animal, no es cierto?, viendo el bicho ese nuevo que aparece por ahí y lo habrá atacado o quizá lo chocó, no sé. Me parece un poco raro que lo choque, pero… Certero ataque, ¿no? Un certero ataque. Un certero.